Pues te lo juro, o sea, la última conversación fue a las 3 y media, me dijo voy a estar en... O sea, tengo demasiado mentiroso, no sé qué hace de la... Que va a haberme, pero... En el tanto, la puedo desear tan mal, su verdad que está viendo y el 10 de en la tía va a volver a haberme... Mi vida, pero espérate, espérate que... Ay, papi, wey... Tanto tiempo Pero creo que llegó el momento Ay, familia, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy tengo un plan macabrísimo Se pasa de macabro Hace mucho me pedían una broma Daniela me estuvo haciendo algunas bromas Malísima, miren dónde escondió la cámara La de los cenis, ni hablar La de cuero, terrible Pero en fin, el día de hoy llegó un momento muy especial Ella en esos momentos se encuentra en la peluquería, se está pintando el pelo Está haciéndose cosas de niñas Entonces va a tener todo el día ocupado Y voy a llamar ya mismo a su mejor amiga Porque tengo algo de lujo Y por si se les olvidó, yo soy Simón y bienvenidos a mi mundo Esta es la gorra de las bromas Yo sé que muchas personas me han dicho que esa gorra ya está mandada a recoger Porque ya lleva muchos años conmigo Pero creo que la va a coronar La gorra de las bromas En esos momentos voy a llamar a la mejor amiga de Dani Aló Hola Cuñiz, ¿cómo vas? Muy bien, ¿cómo vas tú? Bien, bien, Cuñiz, ¿será que me puedes dar un consejo? Dime, obvio ¿Dónde estás? Estoy en mi casa ¿Será que te puedo caer ahí en un momentico? De una, de una Bueno, gracias Vale, chao ¡Yupa! Es que no sabía si decirle que le íbamos a hacer una broma a Dani Sino en persona ya le digo y la convento Porque creo que tengo más poder de convicción en persona Antes de ir a la casa de María para ir por acá a usar sushi Que me encanta el sushi Antes de ir a hacer la broma por acá tengo a un invitado El Saizmo Porque hay otro invitado también muy especial Chambo y Mbappé Para una broma no puede faltar Mbappé Es como la cabeza detrás de la broma Vamos primero a la casa de Mario ¡Hola! 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 ¿Cómo vas? Bienito, coño Bien ¿Cuál me ha pasado? Sí Mira, te presento, chamo, John Es que en verdad no necesito un consejo Necesito tu ayuda ¿Qué? ¿Qué? Pase, siéntese Gracias, permiso Lo que pasa es que le va a hacer una broma a Dani Entonces requiero de tu ayuda Entonces se va a explicar Y les voy a explicar a ustedes porque no les he explicado Dani hace mucho me está haciendo bromas Entonces no les voy a vengarme ¡Hola! Y pensé en la mejor broma de todas Es que no es una broma, es como un experimento ¿Qué pasaría si yo le soy infiel a Dani? ¿Y con quién? Ahí es donde va la cosa Mi plan macabro es el siguiente Broma campeona Primero vamos a ir a un restaurante Donde encontraremos a alguna mujer que nos quiera ayudar Daniela me va a matar Lo segundo es que tú vas a tomar una foto De nosotros dos comprometidos Tercero, me cuentas a Dani Lo primero que vamos a hacer es ir a un restaurante a conseguir una mujer Preferiblemente linda, ¿cierto? Para que le demos celos Lo segundo Tú nos vas a tomar una foto Como si nosotros estuviéramos en una cita Como si tú fueras un papá de Celina Lo tercero Tú vas a ir y le vas a contar a Dani todo Pues como vi a Simón con una mujer Estaba en ese restaurante Mira, le tomé foto Yo los vi muy comprometidos Y ella va a decir ¡Oh my God! Y me va a sentar a mí Y esa es la broma No sé, Cunis Tú sabes, Daniela, cómo es de brava Y se pone brava conmigo No, porque tú antes la vas a ayudar ¡Gordi! ¿Qué le pasó a ti? Me quiere morder En ese momento Cel sintió el verdadero terror Es muy bajado Es lo que te vas a poner Desde ahí tu relación No, qué pereza No Ya después Daniela se pone brava Porque ella me ha hecho muchas bromas Ella dijo que regaló mis temas Me dijo que iba a ser mamá ¿Cómo le voy a hacer eso a Daniela? ¡Cunis! Está bien Y es que mujer está de tiempo Cualquiera O sea, ni se tiene que ver Solo se tiene que ver la espalda Eso le decimos a cualquiera Filme acá Y acá Y acá Ya, firmó Pero comencemos con esta ¿Qué hizo? ¿Quién le decimos? A esa señora Sería más chistoso Sería muy charro Pero tiene que ser una foto comprometedora Pues no puede ser como una reunión Sino como Entonces así ¿Va a hacer un video? ¿O a hacer como una foto? Un video No Un video, sí Usted le agarra la mano y se la ofende Pero a una señora No, es que besito Y la señora le pasa dinero Es como mi sugar mama Daniela Mama, Tar, de verdad Bueno, acá estamos ¿Cuál es su nombre? Y como también el nombre Bueno Ella no tiene que La mamá Sin nombre Micaela Micaela, bueno Micaela nos va a ayudar Muy amable Y estamos en un lugar de rosas Son las rosas más lindas de solamente Listo, entonces lo que vamos a hacer a continuación Es que María nos va a grabar Como va desde por fuera Como si estuviera pasando por la calle Y nos ve Listo, cuñi Ya hicimos el video y quedó así Oh my god ¿Qué tal Luis? Bien Daniela, se ha asustado Muchas gracias a Micaela por la ayuda Con mucha ayuda Listo Si quiere sorprender a su novia Aquí es el lugar Estamos pensando en si grabar otra vez Otra interacción Porque ahí lo que se puede entender Es como Si te ibas a mandar Como si yo le fuera a mandar una rosa Entonces no sé si de pronto volverlo a grabar O usar ese Pues yo grabaría otra Listo Vamos a buscar a otra persona Vamos a ir a otro lugar Y esperemos a ver Entonces señora Pero comprometedor Sí Claro Con la mano Vamos a ir acariciándola Entonces vamos a la segunda intenta Ya llegamos a otro centro comercial A otro mall Donde vamos a buscar a otra mujer Que nos va a ayudar Daniela Me va a dejar de hablar Estás muy bravo Si no me termina a mí No creo que no pase mucho Hola ¿Cómo están? ¿Qué bien? Vamos a hacer una broma A la novia de él Que yo soy la mejor amiga Que me prendí para esto Entonces Que Timón le está poniendo Como los calles Porque si no va así Pues que está con otra persona Súper comprometedor ¿Qué pesa tu novia? No, es una buena broma Porque ella me ha hecho Borromas peores Sí Claro Ay, te yo Ay, me pede ya esa vez Ay, me pede ya esa vez Ay, me pede ya esa vez Ay, te yo una broma no crea pues vaynate yo cuando me dijeron que era una broma yo pensé que lo tenía que besar pero no fue así bueno amigos ya grabamos esto nos fue súper bien mejor de lo que esperábamos daniela me va a matar las señoras súper queridas pero bueno Simón está nervioso ¿qué haces donde Aniela te diga no? o sea este tipo de bromas ya vamos a terminar y yo quiero estar más contigo o sea yo haría eso ya Simón listo se ha acabado toda nuestra relación se ha acabado 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 nuestro sueño ya voy a ir a hablar con ella para decirle todo a contarle vamos a ver qué pasa pero primero repasemos el plan primero la voy a llamar y le voy a decir que tenemos la racha para que se vea liso ya me creí eso yo digo que la más fácil es grabar esta es el carro pero el auto y tú grabas el auto entonces manos a la hora qué buena amiga eso está muy real bueno ya estamos acá en la casa de Dani me quito a mi lado hágale pez María ya es que Dani le vas a perder a mí yo no este es mi lado bueno está peleando por su lado este es el lado de María hágale pez María ya María la va a llamar y tengo muchos nervios Mar, ¿qué va a decir? yo también tengo muchos nervios dime qué le digo qué le digo no sé no sé tú sabes dime lo que tú creas ¿eh? Timón ¿cómo lo ven? pues ya me he propuesto a ver si me dejó hablar con ella hola, ¿tabos? baby, ¿cómo vas? ay, baby tengo que hablar contigo urgentemente ya llegué acá a tu casa qué pena por venir acá ¿no? estoy acá abajo de tu casa tengo que hablar contigo algo súper importante ¿a mi casa? sí, estoy acá abajo de tu casa no baja por favor ya de verdad, amiga no baja ¿en qué pieza está? voy allá ya voy a entrar el carro, sí bueno, dale, chao chao ay, joder Dios mío corramos que no tenemos tiempo ¿qué hacemos? pero entonces rápido perdón me fui viene bajando viene bajando viene bajando esa luz no alumbra, no por si alguno se pregunta ese no es mi carro ese no es el carro de María yo creo que tenemos un carro oh my God ¿quién? Simón ¿qué? ellos estaban desde la semana y caminábamos yo no sé si es una tía yo no sé si ustedes se fueron juntos y se montaron el carro de Simón ¿cómo así? estaban tomando vino la vieja lo brazo y todo pero ¿qué es lo? ¿cómo así? ¿sigan allá? no, de loco pero yo me quedé hasta el final no sé pero ¿cómo era la cara de ella? no, es que no o sea, yo estaba de espaldas estaba de espaldas no, es que no me digan no, es que no me digan no, es que no me digan no, 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 es que no me digan pero ahí se le ve la cara ¿y cómo es que se montaron en el carro? no, no me quedaste así no, es que se montaron en el carro no sé qué era la situación pues pucha, yo sabía ayer Simón estaba hablando con una vieja por un celular por la noche porque yo estaba ahí y ella me dijo no, es mi mamá pero yo estaba segura que no era la mamá pero se montaron los dos en el carro se montaron en el carro no, no sé no, 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 no vamos a buscarlo no, pero ¿por qué no lo llamas? ¿qué hace? no, 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 no vamos a tu casa ¿qué pasó? no, no o sea, me dijo o sea, me llaman a ver ¿dónde está? ¿qué te dicen? pues, te lo juro o sea, la última conversación fue a las tres y media me dijo voy a estar en... o sea, demasiado mentiroso no sé ¿qué haces de la... no, baby, pero... pero, no, no o sea, no había nadie más ni él, no había nadie más no, no había nadie más estaban ellos dos es que mira estaban tomando vino cuando limón toma pues los limones y el rey mirale esa cara de risa pero en la misma en serio o sea ay mira eso no, 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 no no, 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 no no, 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 no aquí aquí está 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 oh my god está que te mata que amasó ¿será que eso voy a hablar con él? no, no porque yo no lo habíamos quedado bebernos, pues supuestamente quiero amasarles que este es el carro de Mariam o sea, ya tiene sus cosas porque tenemos carros iguales pero, pues obviamente este es el de ella para que no se vayan a confundir muchachones papi, lo van a matar, ¿o yo? ese compa ya está muerto no, manos, me han avisado hola mi vida mi vida mi amor estoy por acá está haciendo unas vueltas sí, sí, sí está en 20 kilos lo digan ustedes el grupo es demasiado perro yo sabía yo sabía que iba a hacer el médico en algún momento ¿qué pasó mi amor? sí, usted sabe muy bien ¿qué pasó? usted sabe muy bien ¿qué pasó? usted sabe que me olvidé de mí olvídese de absolutamente mi amor ¿pero qué pasó? ¿me puedes explicar? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no mi vida mi vida pero espérate espérate ay papi en ese momento SEL sintió el verdadero terror llamarla, llamarla ¿de qué fatto? ay madre ¿no Le va a contestar a usted cree? sí, me salió en las manos esa broma ¿qué hacemos, amigos? me voy a escribir por WhatsApp me bloqueó respondió respondió cual amor que le digo que le digo que le digo que hacemos si subimos le tocaría jamás va a volver a saber de mí o no subo porque si no después ya no me volvió a contestar no yo digo que subamos sí amigos no pensé en esto déjeme pensar amigos pensamos en este plástico maria y no sé qué hacer está muy brava será que si subo No sé qué vas a tener que hacer porque no te quiere contestar, no te hablas. Pero obviamente yo puedo probar que esto es una broma. No sé cómo hacer para grabar. Y que arregle su problema. Ya resuelva su problema. Tengo una idea. Mañana voy a ir a buscarla por mar y tierra y vamos a dejarla hoy todo el día. No, esperemos hasta mañana, o sea, hoy me voy a arriesgar. De principio una hora, si es una broma, yo voy a llegar y lo voy a decir. Debería ser yo que llegué con rosa. No, me la asistí de ahí. Pero si voy a tener que dar algo para compensarle la broma porque es muy pesada. La verdad, sí. ¿Ella cuando me hace una broma me compensa? No, pero compensé muy nada. O pensé en algo. Sí, otra broma. Ustedes van a encantar. Llegamos con mariachi. Sí, yo le voy a encantar ese, compa, ya está muerto. No, 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 no. Mañana miramos a familia. Deciden de suerte, o sea, fra. A mí también, por favor. Necesitamos un enkiyama. Entonces no vamos a subir. No vamos a subir. ¿Ah? No, no vamos a subir. No, yo pienso que es mejor que llegue con algo, pues, con flores. Y mantén energía. Con flores de verano en el lío. Y ustedes los disfrazados cantándole. Yo lo hago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú me llevas a mi casa? Sí. Es compa. Yo se amado. No, no, no. Le he analizado. No se hacía eso. Yo no quiero hacer una broma. No, no. No, no. No quiero cuando estés, amiguitos. ¿Cómo matar a Simón en dos minutos? ¿Cómo matar a Simón en dos minutos? No. Gracias por ver el video.